Bueno, buenos días a todos. Vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña siempre en los webinars. Mi nombre es Julián Rodríguez, gerente comercial de Galileo Instruments. A todo el equipo de apoyo para hacer la presentación del día de hoy de tecnología PPK para generar productos topográficos. En esta oportunidad nos acompaña nuestro partner desde Brasil. Guandalini Equipamentos Topográficos. Tenemos al ingeniero Marcos Guandalini, el CEO de la compañía Guandalini Equipamentos Topográficos Brasil y el ingeniero Joao Reverte, el gerente técnico de la compañía para Brasil, quienes nos van a acompañar hoy en el desarrollo del webinar para mostrar la tecnología desarrollada por ellos principalmente y en asocio con nosotros para la comercialización en Colombia de esta tecnología. Nos acompaña también el ingeniero Eliezer Barajas, nuestro líder del área técnica, quien hará su intervención a lo largo de la conferencia. Y la ingeniera Laura Torres, que nos va a hacer la primera presentación de la compañía Galileo, para dar paso entonces al webinar técnico. Bienvenidos todos y espero que sea de gran agrado, como todos los webinars que hemos realizado recientemente. Sigue adelante, ingeniero Laura. Buen día Marcos, buen día Joao. Bienvenidos. Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar. El día de hoy, uso de técnicas PPK para generar productos topográficos. Mi nombre es Laura Torres. Hago parte del equipo de soporte técnico de Galileo Instruments. Bueno, Galileo Instruments es una compañía que lleva más de 10 años en el mercado, ofreciendo servicios y productos a la vanguardia de la tecnología relacionada en la ingeniería, topografía, catastro, minería y geomática. Nuestras oficinas principales, Medellín y Bogotá, contamos con un equipo técnico integrado por profesionales de las ciencias de la tierra, especialistas y líderes en el manejo de nuevas tecnologías y gestión del conocimiento. También ofrecemos servicios de venta, reparación, ajuste y mantenimiento general de instrumentos topográficos y receptores GNSS. Nuestra misión, proporcionar equipos, servicios y soluciones tecnológicas en topografía, minería, construcción y ciencias de la tierra, acorde a las necesidades de nuestros clientes, en donde los productos y servicios ofrecidos reflejen nuestra experiencia, profesionalismo y calidad. Nuestra visión será en el 2025 una de las empresas líderes a nivel nacional en la comercialización de productos, prestaciones de servicios de consultoría y proyectos de ingeniería en general. Los valores de nuestra compañía son responsabilidad, transparencia, respeto, compromiso y eficiencia. En nuestro portafolio de productos y líneas de acción encontramos equipos topográficos y geodésicos. Estoy hablando de receptores satelitales GNSS, RTK, PPK, equipos submétricos, SIG y navegadores. También hablamos de drones, sensores y software para fotogrametría, agricultura de precisión e inspección. Estoy hablando de drones multirotor, a la fija con tecnología VTOL y drones en general de consumo. También contamos con una amplia línea de software para procesamiento fotogramétrico y modelamiento con drones. En general tenemos también software para mapeo móvil, LiDAR, escáner láser terrestre, entre otros. Nuestras marcas representadas en Colombia tenemos CH-SENAP en equipos GNSS de alta precisión, Micasense en sensores multiespectrales, sensores especializados, Wintra, drone de tecnología VTOL, drone a la fija con tecnología VTOL y una amplia gama de drones, equipos ópticos y software de fotogrametría. Nuestra red CalNet, contamos con aproximadamente 21 estaciones GNSS permanentes de operación continua que operan bajo la tecnología NETRIP para corrección diferencial en tiempo real. Nuestro laboratorio ubicado en la ciudad de Bogotá y Medellín, contamos con la certificación ISO 9001. Finalmente, nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Medellín y Bogotá. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para dar paso a Joao, gerente técnico de la empresa Wallendini Equipamentos Topográficos. Joao, buenos días, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto, Joao, te escucho bien. ¿Está viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, vámonos. Yo soy Joao de Brasil, la compañía Gondalini Equipamentos Topográficos. Yo voy a hacer la presentación de la tecnología PPK para generar productos topográficos. Aquí son las personas que van a hacer presentaciones. Entonces, como Laura ya dice, yo voy a pular este slide. Entonces, el contenido de esta presentación es la definición de fotogrametría y los métodos para su realización. Presentación de GDEO PPK, el software. Cómo realizar el procedimiento de campo con PPK. Procesamiento de datos. Y cuáles son las plataformas de procesamiento que nosotros hacemos pruebas, que tenemos suceso. Una validación de la técnica de Gondalini y Galileo. Una validación técnica académica de una universidad de Brasil, que se llama UFPR. UFPR y aplicaciones con la tecnología PPK. Entonces, la fotogrametría es una arte que permite extraer información de imágenes aéreas. Como característica, dimensiones, posición. Esto es hecho por imágenes de una misma porción capturadas en diferentes posiciones. Esto, para hacer la fotogrametría es necesario que tenga conocida la posición de la cámara. Esto puede ser por puntos de controlo, que es una técnica más utilizada. Ahora, con dos nuevas técnicas como RTK y PPK también. Entonces, la primera más utilizada de puntos de control. Ella tiene las ventajas que, como lo dice, es la más utilizada. Tiene una alta precisión. Tiene alta precisión y exactidad. La desventaja es que demora muy tiempo. Es como que cuatro veces más que el modelo RTK y PPK. Y si puede ser necesario un equipo para distribuir los puntos de controles. Que estos puntos pueden también estar posicionados en áreas muy peligrosas. Entonces, es riesgo para el hombre. Este es el otro método, que es RTK. La ventaja es que disminuye el riesgo. Que no hay necesidad de percorrer el terreno para implantar los puntos de controlo. Diminuye el tiempo cuando se compara con método de puntos de controlo. Justamente por no ser necesario implantarlos. Es posible tener la coordenada en tiempo real. Y no se requiere procesamiento posterior. Pero la desventaja es que es necesaria una conexión en tiempo real que sea muy estable. Si no es estable, no tiene RTK. Entonces, no tiene coordenada de la imagen. Y no es posible almacenar datos para después verificar la precisión y exactidad. Ahora, el método de PPK tiene ventajas muy parecidas con RTK. Pero acá tiene una operación más fácil. Y que no depende de el sinal en tiempo real. Porque se pasará un post procesamiento. Y también puede tomar una distancia mayor de la base. Y también tiene almacenamiento de dados para verificación posterior. Pero tiene una desventaja que es tiempo adicional para post procesamiento de los dados. Acá una comparación. Esto es el método de campo de topografía convencional. Como una estación total, GNSS. Y un método de dron. Entonces, cuando se empieza un levantamiento con estación total. Se toma como uno o dos días. Solo para iniciar el levantamiento. Y después, como una o dos semanas. Para hacer el levantamiento. Y después el post procesamiento de los dados. Y para hacer entrega. Más uno o dos días. Para entregar los productos de PDF. Con una planta. Y las crubes de níveis. Entonces, acá es como dos o tres semanas para solo esto de producto. Cuando se piensa en dron. Es muy más rápido. En un día se hace todo el campo. Uno o dos días. Y más uno o dos días para hacerlo post proceso. Y tener muchos más productos. Productos con más información del terreno. Entonces, acá hay una comparación de la misma porción de suelo. Para dado de estación total. Y dado de dron. Entonces, acá venimos un modelo digital de superficie. Que tiene mucha más información cuando es hecho con un dron. Acá la composición del kit Galileo PPK. Entonces, cuando se hace la compra de Galileo PPK. Usted recibe en tu casa. Una antena. Genesis. Lo kit PPK. Una clave para hacer utilización del software. Un carregador de batería. Para cargarla. Una batería. Un medidor de batería. La capacidad. Y las cintas plásticas. No sé cómo se habla esto en español. Pero es como una correa de plástico. Para hacer la fixación del kit PPK en el dron. Entonces, todo esto se va en una pequeña caja. Que usted puede recibir en tu casa. No es necesario enviar los drones para manutención. No es necesario abrir los drones. Bueno, usted puede. Usted recibe esta caja en tu casa. Y con los manuales de montaje. Es posible que hace la instalación en dron. Sin ninguna. No se pierde la garantía de dron. No se pierde nada. Entonces, nuestro kit tiene una batería. Esta batería es para dos motivos muy importantes. Lo principal es que no queremos drenar la batería. No queremos consumir la batería del dron. Que ya no tiene mucha duración. Tiene solo como 18, 20 minutos. Lo máximo. Entonces, nosotros tenemos esta batería. Esta. Para que el kit PPK tenga alimentación por como tres horas. Y no use la batería del dron. Entonces, este es un motivo. Otro motivo es que. Que cuando tiene un vuelo que es muy largo. Tiene que hacer diversos vuelos. Para que se tenga cobertura de una área. No sea necesario permanecer con dron muy tiempo en suelo. Yo voy a explicar más adelante. Voy a mencionar nuevamente la batería. Entonces, para nosotros tenemos el kit PPK 1. Que nos llamamos para Phantom. Para Mavic 2 Pro. Para Matrice 200 y 200 Ls. Y ahorita nosotros estamos desenvolviendo el kit PPK L1, L2. Para los mismos drones. Entonces, para Phantom, Mavic y Matrice. Una comparación básica de kit PPK L1 y de kit PPK L1, L2. Que nosotros llamamos de PPK y PPK 2. Es que cuando en PPK 1 puede hacer una línea de base de 20 kilómetros. En kit PPK 2 puede hacerla hasta 100 kilómetros. Entonces, es posible acá crear un punto virtual. Con la red Galinet de Colombia. Que es comercializada por Galileo. Lo tiempo para fixación en suelo. Entonces, con kit PPK L1 nosotros recomendamos que se fique fijo. En suelo como 5 minutos. Y con el kit PPK L1 y L2 esto se va a cambiar para 1 minuto menos. ¿Entiende? Y también una otra cosa muy importante es que en kit PPK L1, para tener 5 posiciones por segundo, se usa solamente las constelaciones GPS y GLONASS. Pero en kit PPK L1 tenemos GPS, GLONASS, GALILEO y BIDO. Ahora, las ventajas de PPK 2 son que es muy frecuencia. Entonces, todas las constelaciones. La posibilidad de despegar más lejos del punto base. Entonces, puede ir más adelante. Y tiene también más estabilidad en la elevación. No se ocorrerá solución flotuante. Esto es un punto que es muy importante porque es una máquina. Entonces, lo kit PPK L1, por ejemplo, en vuelo. Este puede tener solución flotuante. Esta es una cosa que no depende de nosotros. Es solo de satélites. Entonces, esto se es más estable en PPK L2. Como le dice acá, lo cambio de batería. Entonces, cuando tiene que cambiar la batería de drone para continuar el vuelo de un área, para que tenga toda la cobertura, no se puede obstruir la antena. Porque si obstruye, tiene que ficar nuevos 5 minutos en suelo. Con lo kit PPK L2, si acontece de obstruir la antena, es posible que se espere solo un minuto y se realiza el vuelo nuevamente de la nueva área. Entonces, ¿cómo realizar su vuelo? Usted va a hacer el proyecto de la planificación del vuelo con su aplicación favorita. Entonces, si ustedes ya utilizan lo Pix4D, van a utilizarlo. Lo drone deploy, ground control de DJI o map pilot. Entonces, lo aplicativo no importa. Porque lo drone, pensen, lo drone es solo como una... ¿Cómo se dice? El drone está solo cargando el kit PPK. Entonces, está solo cargando el kit PPK. No es nada más. Usamos solo drone para transportar el kit. Entonces, en campo, los procedimientos son... Primero, tiene que tener satélites en campo. Una estación de referencia. Esta estación de referencia puede ser cualquier equipo de NSS. No importa la marca. Puede ser CHC, Leica, Geomax, Trimble, Emlid. No importa. El equipo solo tiene que estar haciendo grabación de dados crudos. Entonces, en formato Hynix, también es necesario que este archivo esteja. Entonces, está una base, es coletando informaciones, saliteritas. Y también los drones, que también están coletando informaciones. Y grabando dado crudo, dado bruto. Y acá yo creo que es solo un error de traducción. Esto no es en tiempo real. Déjame hacer un cambio acá. Esto mejora. Entonces, acá no tenemos nada en tiempo real. Esto es un post-proceso. Aquí es la red de Galinet de Colombia. No sé si Julián va a hacer la presentación. Déjame ver. Gracias. Yo aquí damos paso al ingeniero Eliezer Barajas, quien nos va a ampliar un poco nuestros conocimientos en cuanto a la red Galinet. ¿Eliezer? ¿Eliezer? Bueno, quiero usted compartir su... ¿Eliezer? Ops. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, Eliezer, ya te escuchamos. Bueno, nuestra red Galinet, como se dan cuenta, es una red de antenas CORS, que está distribuida a lo largo del territorio nacional. Contamos con más de 21 antenas, de 20 antenas, operando en todo Colombia. Es un servicio, pues, que es completamente gratuito para el tema relacionado con descarga de datos RINEX o datos crudos, ¿cierto? Estas antenas cuentan con un servicio, aparte, pues, del almacenamiento de datos crudos, que también es el tema relacionado con N-Trip, corrección vía internet, BRS, la cual, pues, en algunos drones de algunas marcas, o, digamos, en este caso, con el módulo PPK, también se podría utilizar de esta forma. ¿Qué es lo interesante, digamos, de la red en este momento, con la nueva versión del módulo PPK, que viene con el N-Lip de frecuencia doble? Que nosotros podemos hacer ajustes en modo PPK a distancias a más de 100 kilómetros, perdón, con, pues, precisiones por debajo de los 10 centímetros, que es muy bueno, digamos, para poder hacer las correcciones y, pues, para poder evitar poner, pues, GCPs o puntos de control en el terreno. Aparte de eso, pues, el tema relacionado con la descarga de datos es completamente gratuita. Tenemos un visor web en la página de Galileo Instruments, donde ustedes pueden visualizar las antenas que están almacenadas. Ya más adelante vamos a verificar cómo es el visor, ¿cierto? ¿Le puedes dar siguiente a la próxima presentación, por favor? Sí, claro. Bueno, aquí, inicialmente, es como un flujo de trabajo de cómo funcionan nuestras antenas permanentes de Galinet, en las cuales, pues, los equipos lo que hacen es que almacenan datos crudos o señales satelitales, ¿cierto? Estas señales satelitales lo que hacen es que, mediante un receptor o un hardware que se tiene en donde está instalada la antena, administra los datos y estos datos son enviados a un servidor que lo tenemos, pues, en la ciudad de Bogotá. Cuando estos datos llegan al servidor de la ciudad de Bogotá, lo que hacen es que, por medio de Internet, se distribuyen a los GPS que nosotros estemos utilizando. Cabe recordar que esta tecnología es multimarca. No es solamente, digamos, con la marca CHC o la marca Sokia, que son las que nosotros distribuimos, sino que aquí lo pueden aplicar para cualquier marca, Trimbo, Leica, CHC, Topcon, Sokia, High Target, bueno, en general, pues, cada uno de los equipos que ustedes tengan. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Es un usuario, una contraseña, un puerto de acceso y una IP para poderse conectar a nuestro servidor y vía caster o vía, pues, Internet, les envían las precisiones centimétricas. Según el equipo también, esto depende del equipo y de la precisión que llegue a obtener y, pues, también, digamos, de las señales satelitales que el equipo alcance a detectar. Por ejemplo, señal L1 o señal L2. Y también, digamos, si el receptor tiene la capacidad de detectar las constelaciones GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, porque, pues, ustedes saben que entre más satélites tengamos, va a ser mucho más alta la precisión y mucho más rápida, pues, la conexión. Aparte de eso, pues, también en la zona donde vayamos a trabajar, pues, debemos tener Internet, pues, que desafortunadamente es como esa una de las limitantes, pues, de nuestra tecnología. Es algo, pues, que ya es un tema relacionado con terceros, porque, pues, desafortunadamente en muchas zonas, hablo por Colombia, en muchas zonas de Colombia no contamos, digamos, con una muy buena señal de Internet móvil. Pues, porfa, seguir en la siguiente presentación. Bueno, aquí nosotros, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos, pues, una señal GPRS por medio de, pues, una SIM card, GSM. Podemos tener una confiabilidad alta en datos en tiempo real con un monitoreo de control de calidad. Aparte de eso, pues, podemos hacer altos estándares de presentaciones de coordenadas presentadas o comparadas, digamos, con distintos métodos, como un método cinemático o un método estático, en el cual, pues, podemos verificar cuál es el desplazamiento que se obtuvo de la coordenada en relación, digamos, a un punto de control que ya se haya posicionado de modo estático y visualizarlo de una forma mucho más rápido en tiempo real, digamos, con esa tecnología que sería N-Trip. Es un ejemplo o es un ejercicio que en la próxima semana vamos a realizar, vamos a realizar un webinar relacionado con nuestra red Galinet y con distintos métodos de almacenamiento o, pues, distintos métodos de captura de datos y hacer una presentación. Vamos a seguir, pues, con la próxima presentación. Aquí, pues, ¿en qué nos sirve, digamos, que nosotros tengamos una red de antenas cores con este tipo de tecnología? Que no necesitamos una base RTK. Como ustedes saben, inicialmente uno, las preocupaciones de uno cuando va a campo es poder dejar a una persona que nos esté cuidando nuestra base. En este caso, con este tipo de tecnología N-Trip, lo que nosotros vamos a hacer es que solamente vamos a trabajar con nuestro rover. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se conectan al servidor, nosotros ya les estamos prestando a ustedes las bases sin necesidad de que ustedes se preocupen de dónde pueden estar trabajando. Otra de las ventajas muy importantes son las líneas bases largas de corrección que ustedes pueden utilizar con esta tecnología. Hemos comprobado que por kilómetro tenemos un milímetro de error. Quiere decir esto que lo máximo que nosotros hemos hecho pruebas son 65 kilómetros. Lo hicimos el año, este año lo hicimos en Pasto, en el departamento de Nariño. La antena Cors la teníamos en Pasto e hicimos un ejercicio en Ipiales. Nos fuimos desde Pasto a Ipiales con una placa que se tiene en Ipiales a 65 kilómetros. Y el error en tiempo real en relación a la placa del IGAC, lo que hicimos con la placa del IGAC, como ustedes saben, las placas del IGAC, los puntos pasivos, son unas coordenadas de unos años atrás. Y lo que hicimos fue llevar la coordenada de esa placa o ese punto pasivo a la época actual para poder verificar, digamos, el desplazamiento que se tenía con el posicionamiento estático y con el posicionamiento en tiempo real en el triple. Y los resultados fueron horizontalmente y verticalmente errores de 3 a 4 centímetros. Y en la vertical, pues, por el tema relacionado con el geoide, ustedes saben que nosotros utilizamos un geoide acá en Colombia, que es el Geocall 2004, y tenemos un error relacionado entre 80 centímetros. Y, pues, digamos, habiendo eso, nos dio un error de 10 centímetros en vertical, que, pues, igualmente es muy bueno a una distancia de 65 kilómetros. Entonces, allí es donde nosotros podemos verificar de que las líneas bases largas con esta metodología de NETRIP son muy buenas para trabajar y que, pues, también depende en relación, digamos, a el tipo de internet que nosotros utilizamos para recibir la corrección. Los resultados son consistentes en topografía, son precisiones muy altas en relación, digamos, a levantamientos estáticos. Pues, hay que tener en cuenta de que un levantamiento estático es para algo netamente de precisión, en lo cual, pues, nosotros lo que buscamos es que tengamos errores por debajo del milímetro. Y, pues, con RTK lo que hacemos es que hacemos un levantamiento rápido, pero, pues, con muy buenas precisiones. Y, pues, aquí, ¿qué hacemos? Que se nos mejora nuestra productividad en un 100% y reducimos costos en relación a que si nosotros tenemos dos equipos, base y rover, lo que podemos hacer es que vamos a utilizar dos rovers en vez de un solo rover. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos brindando la base para hacer las correcciones en tiempo real mediante internet. Las aplicaciones que nosotros podemos tener son construcción, topografía, GIS para la utilización de puntos de control. Bueno, son muchas en general que la próxima semana vamos a extender este tema para que ustedes puedan visualizar la potencialidad de nuestra antena CORS. Ingeniero, podemos seguir, pues, con la siguiente presentación. Aquí lo que estamos viendo son las aplicaciones y la infraestructura que nosotros, pues, tenemos alrededor de todo el país. Tenemos una monumentación que es un tipo de monumentación relacionado, digamos, con el sitio donde vamos a instalarla. Tenemos una antena geodésica certificada por la NOA, que es la entidad que hace la certificación de este tipo de equipos. Aparte de eso, tenemos un hardware de última tecnología, la cual es la que administra la información recolectada por la antena CORS, ¿cierto? Y tenemos un software que se llama CRNR o CPS, el cual es el que administra absolutamente todas las antenas que tenemos conectadas a nivel nacional. Esto lo que hace es que hace una triangulación en tiempo real y va ajustando las coordenadas para poder tener mucha más precisión. Aquí vamos en la siguiente diapositiva. Los distintos tipos de monumentación que nosotros, pues, podemos llegar a realizar. Las más comunes que nosotros tenemos son un mástil anclado a diferentes estructuras, ya sean en terrazas, en edificios o demás, pues, por el tema de seguridad. Acá, estos son, pues, algunos de los casos en los cuales, pues, se puede hacer una monumentación. En el tercer caso, en la tercera imagen de la primera fila, esta es una instalación de una antena CORS movible o móvil, en la cual, pues, lo que nosotros podemos hacer es que, si tenemos un internet GSM o algún tipo de tecnología de este caso, podemos instalar una antena CORS en un lugar específico que necesitemos para almacenar datos y empezar a distribuir correcciones vía internet, pues, con tecnología de N3. Y por último, ya, pues, para seguir con el tema relacionado con el módulo PPK y la presentación del día de hoy y el webinar, tenemos la red de estaciones permanentes CORS Galimed en Colombia, donde nos muestra en la parte izquierda el mapa de Colombia y las antenas, cómo están distribuidas en este momento, en donde, pues, podemos ver que tenemos Bogotá, Medellín, Neiva, Cali, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Florida Blanca, Pasto, Florencia, Tunja, Valledupar, Mantería, Magangueta, Medellín, Villavicencio, Yopal y Río Hacha, nuestras antenas. Aparte de eso, pues, también les quiero informar de que la próxima semana estamos realizando la instalación de la antena CORS en Popayán, que es muy importante para la gente, pues, que está trabajando en esta zona. Y vamos a realizar, pues, como les había dicho, un webinar y vamos a ver si posiblemente podemos darles algunas licencias gratuitas para que ustedes puedan ingresar y verificar este tipo de tecnología y poder descargar los datos. Recuerden que los datos de nuestras antenas CORS, los datos crudos, son datos gratuitos, los pueden encontrar en la página de Galileo Instruments, son datos que están almacenando información al segundo y a los 15 segundos. Y también tenemos un video en nuestro canal de YouTube de cómo se hace la descarga de estos datos, cómo se pueden registrar a nuestra página y cómo pueden hacer la descarga de datos crudos. Bueno, esta es una de las pequeñas intervenciones que yo voy a hacer. Más adelante voy a seguir con ustedes y aquí ya dejo al ingeniero continuar con su presentación. Bueno, ¿está me oyendo? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, ahora son los paso a paso para hacer la parte de campo con el PPG. Entonces, lo primero paso es hacer la montaje de la base para iniciar el registro de datos para hacerlo post-proceso. Entonces, se instala la base en campo. Después, nosotros instalamos un árbol que nosotros recomendamos con el kit PPK hacer la instalación de solo un punto de control para hacer control de la elevación. Porque la cámara de los drones convencionales que no son hechos para fotogrametría no tiene estabilidad. Entonces, es necesario un único punto para corregir el problema de distancia focal, la altitud. Entonces, para una otra cosa que nosotros hicimos con este kit PPK es que la persona va a campo solo con dos equipos. Con el equipamiento de base y el drone. Porque si tiene un GPS en drone, es posible obter la coordenada del punto de control. Si el drone va a hacer la decolaje de este punto, entonces, podemos obter la coordenada con el GPS que tenemos en drone. Para esto, es necesario que la cámara, el centro de cámara, esté en centro de objetivo, del alvo, de target. Entonces, cuando el drone está posicionado correctamente, lo próximo paso es ligar el kit PPK, ascenderlo. Y después, vamos a esperar como cinco minutos para que el kit tenga solución fija y nuestro voo se cerra todo fijo. Entonces, en este tiempo de esperar como cinco minutos, saca el tablet y hace la configuración de vuelo, carga el plano de voo, hace todo esto, y después de cinco minutos, entonces, asciende el drone y realiza el vuelo. Entonces, acá está todo automático, el drone realizando el vuelo por el aplicativo de vuelo. Bueno, ahora, una otra pregunta que nos hacen mucho acá en Brasil es, si el PPK es solo L1, ¿por qué yo debo usar una base L1 o L2? Esta es una tabla que nosotros tenemos acá en un servicio de procesamiento online. Entonces, esta tabla, ella tiene una estimativa de precisión para equipos. Entonces, en el equipo L1, após una hora de levantamiento, de colecta de datos, es estimado que tiene una precisión de como 70, 60 centímetros. En cuanto a un equipo de dos frecuencias, tiene una precisión de 4 centímetros. ¿O qué es esto? Esto es que, la precisión para determinar la primera coordenada de la estación base. Le voy a explicar más adelante con un gráfico, un diseño, que esto ficará muy más claro. Entonces, es un caso que es necesario tener múltiples bases, como tres bases, para hacer cobertura de una área muy larga. Entonces, en la primera área se realiza el plano de vuelo, se hace la instalación de la base, el vuelo, y entonces tenemos la cobertura de la área con las imágenes. Después, hacemos lo mismo en la otra área, en la segunda área, una área número dos, lo vuelo para tener imágenes, y lo mismo para una área número tres. Después, nosotros vamos a hacerlo post-proceso, entonces, vamos a procesar lo vuelo número uno, después procesar lo vuelo número dos, y vuelo número tres. entonces, entonces acá, usted puede ver que no tenemos un encuentro, un seguimiento, porque nosotros tenemos un equipo L1. Entonces, por ejemplo, en vuelo número uno, este está como 70 centímetros, 20 centímetros delocado para acima. En vuelo número dos, como 10 centímetros abajo, y vuelo número tres, por ejemplo, 10 centímetros abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo L1, esta es una cosa que tenemos que hacer mucha atención. Pero si el punto en campo es un punto que ya tiene coordenadas conocidas, esto no va a acontecer, porque ya tiene una coordenada conocida que se puede determinar con una precisión, espero que mejor. entonces todos los puntos se van a encontrar perfectamente. Bueno, entonces esto es una atención que nosotros debemos tener en el equipo L1 de simples frecuencias. Ahora, para equipos L1, L2, lo mismo, define la área, realiza el vuelo para tener imágenes, y acá se dice para tres vuelos. cuando nosotros hacemos el postproceso de receptores L1, L2, se hace la movimentación, el vuelo 2 también, el vuelo 3 también, entonces acá nosotros vemos que tenemos un perfecto encontro de las líneas y las imágenes. Esto es por la determinación, yo voy a voltar acá para que hablar nuevamente, esta tabla. Entonces, para un equipo L1, L2, nosotros tenemos como 4 centímetros após una hora de colecta de dados, y para un receptor de una frecuencia es como 70, 60, 50, 20, 30 centímetros. Entonces, ese es el motivo de un equipo L1, esa es la restricción. Bueno, ahora, ¿cómo hacer lo postproceso de la trajetoria en software de Galileo? Entonces, en la oficina se va a descargar los equipos GNSS, los dados para su computadora, después descargar los dados de MLID, de PPK que tiene el drone, después también descargar las imágenes de drone. Entonces, son tres conjuntos de dados para hacer la descarga. Entonces, este software de Galileo tiene compatibilidad para el kit PPK de Toughwing de Galileo PPK que es para Phantom. También tenemos una interfaz en este software que es abierta para cualquier equipo que tiene en uso un ReachM. Es posible hacerlo postproceso en este software para hacer el geotag de las imágenes. También para Phantom 4 RTK, Mavic 2 Pro y Matriz. Entonces, para los software nosotros debemos hacer las siguientes configuraciones. El primero paso es definir los sistemas de coordenadas. Acá está un sistema de Brasil. Después, cargar los archivos de base, las coordenadas de la base, los archivos de drone, las imágenes de drone y ahora nosotros tenemos los resultados, los productos. Entonces, un producto, como yo le dije anteriormente, la posición de drone encima de los puntos de despeje es muy importante porque nosotros podemos tener la coordenada de este punto solo con el GPS de drone. Entonces, yo no necesito en campo tener dos equipos de necesidad como una base y un hover de topografía convencional. Es solo un equipo de base y el drone también es suficiente. Un otro archivo es una vista de Google Earth de las líneas de vuelo y también ahora la gel tag son las coordenadas de las imágenes en un archivo de texto que es como un megabyte, 10k bytes. O la segunda opción es que esta coordenada no sea en un archivo de texto, sea directamente en la imagen. La opción 3b se fue se fue desenvolvida porque las plataformas de procesamiento online algunas de las necesitan que la imagen tiene la coordenada correcta. Entonces, esta es una opción. Lo que se pasa acá es que el software hacerá una duplicación de imagen, creará una nueva carpeta con las imágenes coordenadas ajustadas. ¿Cómo se ha hecho el procesamiento de imágenes? Entonces, como yo le dije, acá tenemos una imagen con la coordenada ajustada. Esta es una opción de cargar en software. La otra opción es cargar la imagen de drone original con un archivo, un fichero de texto con la información del nombre de la imagen, la coordenada y precisión. Entonces, se usa la opción número 1 o 2 para cargar la imagen con geotag o la imagen más geotag. Después, el punto de control de despeje y acá tiene una buena exactitud en el modelo digital. Entonces, un procesamiento en la nube, ¿cómo se pasa? Nosotros conocemos, yo conozco tres plataformas que son más usuales, la plataforma de 3DR, Drone Deploy y Pix4D. Para estas plataformas es necesario hacer vuelo, hacerlo post proceso de datos, PPK en los software, enviar la imagen para la plataforma y después acceder a los productos. Acá tenemos un video de un cliente acá en Brasil que hizo la prueba en la plataforma 3DR, pero nosotros ya hicimos venda a un cliente de la plataforma de Drone Deploy y Pix4D también. Entonces, este video está en portugués, pero es muy simple de entender, tiene una lengua en buena. Hola, chicos, seguimos un ejemplo de precisión, para que sepan, para mí, validó mucho. Aquí, voy a hacer una medición volumétrica. Aquí, voy a hacer una medición de volumen comparando un modelo que ha hecho con punto de control y un modelo hecho con PPK. Solo para a gente hacer un test. Podemos ver esto aquí es nuestro volumen hecho con puntos de control. Aquí es la área. Ahora voy a hacer una comparación junto al volumen de ustedes con PPK embarcado. Como pueden ver, el azul es nuestro, el amarillo es de ustedes. Entonces, el modelo azul es un modelo hecho con punto de control y el amarillo es un modelo hecho con PPK. encaixó perfecto, XYZ. Fuera disto, podemos hacer un timelapse para ver el XY aquí. Entonces, vamos a comparar el teu vol versus nuestro vol. Damos zoom aquí y como podemos ver, el timelapse encaixa con una precisión centimétrica aquí. Acá se está haciendo una comparación con el vuelo de punto de control y el PPK también. A la izquierda el vuelo con punto, en la derecha el vuelo con PPK. Si analizan las líneas, puede ver que encaixa súper bien. Parabéns, validado. Entonces, dice en final que está validado para hacer procesamiento en la plataforma con el PPK. Este es un otro cliente que nosotros tenemos que hace proceso en la plataforma drone deploy. y también usa para generar muchos productos. Este es otro cliente en Brasil que tenemos que usa la plataforma Pix4D. Es un cliente que tiene una plataforma también con la ingenier de Pix4D. de Pix4D. para todo este kit de PPK, como nosotros hacemos muchas validaciones para tener buenos resultados. Esta es una prueba que yo he hecho para hacer mi maestría. Entonces, es una área de 15 hectáreas, como 15.000 metros cuadrados. fue un vuelo de 100 metros de altitud con un Phantom 4 Pro. Solo un punto de controlo y 22 puntos de verificación. Entonces, acá en los puntos de verificación nosotros vemos que no tenemos 2 centímetros, 2.6, 3.3 centímetros en XY, Z, Z. Entonces, es un resultado muy bueno. Este es el punto 100, acá es el punto de control. Todos los otros puntos son puntos de verificación. Yo hice lo mismo teste con un nuevo vuelo, pero acá es solo con punto de verificación, no tiene un punto de control, control. Entonces, 0 puntos. Entonces, acá yo tuve un resultado que fue muy bueno en X y un resultado muy bueno en Y, pero en Z tenemos como 15 centímetros. Acá vemos la importancia de un punto de control para corregir esta información acá. Bueno, en Brasil, como mencioné cuando empecé la presentación, la Universidad del Estado de Paraná tiene un centro de pesquisa aplicada en geoinformación que es un cuerpo para auxiliar el sector de ciencias de la Tierra de la Universidad Federal de Paraná. El entrega un conocimiento académico con la necesidad de la sociedad en el ámbito de geoinformación y la toma de decisión técnica para gestión del territorio. Entonces, nosotros tenemos una parcería, un acuerdo con esta universidad que hacen pruebas con nuestro producto. Entonces, ellos tienen un campo con muchos puntos e hicieron una prueba. Fueron como cuatro experimentos para hacer pruebas con Lockit PPK. Entonces, esto fue hecho con una clasificación de PEC que es como avaliar en cuál se encuadra esto. No sé si esto se tiene en Colombia la PEC pero yo voy a hacer una breve explicación como qué se pasa qué se es. Entonces, experimento uno fue como tiene un procesamiento con las imágenes con GPS de navegación GPS de drone. No punto de control pero se tiene solo punto de verificación. Acá también no está correcto. voy a hacer check esto está mejor bueno entonces el experimento 2 la posición de la imagen es proporcionada por PPK 0 punto de controlo 30 puntos de verificación. Experimento 3 un punto de controlo con PPK para hacer la calibración de la cámara y 30 puntos de verificación también. El experimento número 4 también un punto de control para la calibración pero acá se dice la calibración de distorsiones también. 30 puntos de verificación. Entonces acá están los resultados de los experimentos. Experimento 1 50 centímetros en la horizontal 78 metros en vertical pero esto es esperado porque nosotros estamos usando los GPS de navegación de drone no fue hecho con PPK. El experimento número 2 se hizo con PPK pero no tiene punto de controlo entonces la vertical tiene como 27 centímetros pero la horizontal es muy buena. Lo experimento número 3 acá tiene un punto de controlo con la calibración de distancia focal y parámetros principales. Entonces 3 centímetros para horizontal 6 para vertical y cuando se pensa experimento número 4 nosotros tenemos más parámetros de calibración como las distorsiones y los resultados se fue peor. Esto se pasó porque para calibración de distorsión radial desentrada es necesario hacer un huevo en una dirección perpendicular y esto no fue hecho porque son muchos parámetros y muchos pocos como se dice son variables pocas informaciones para fornecer estos buenos resultados entonces si acá tenemos en experimento 4 como 2 3 4 puntos de control este número sería mejor bueno entonces UFPR hicieron en la data de la presentación de este mismo webinar en portugués para Brasil es como 2 3 meses atrás 16 vuelos con el sistema PPK para actividades de extensión investigación y proyecto de la universidad y todos los vuelos fueron clasificados con la PEC todos ellos atenderon las discreprencias de la PEC en clase A con una escala mejor que 1 para 1000 y una escala polimétrica media de 1 para 250 entonces acá yo voy a presentar el producto de ganancia de productividad este es un producto que yo hice en una ciudad aquí en Brasil esto fue fueron informaciones fue un trabajo que fue necesario estar con una estación total presente porque era una área coberta pero en la área de campo aberta yo colecté toda la información con una imagen con un drone que estaba con PPK entonces tenemos una perfecta integración de dados de estación total de dados GNSS acá para cadastro urbano también era realizado con PPK y uno punto de controlo entonces se hizo la vectorización de la ciudad usando la imagen de drone otra una nueva aplicación no nueva pero una aplicación para hacer con PPK y no necesita puntos de control en algunas pilas que pueden ser peligrosas como de láminas es el cálculo de volumen generación de perfil para líneas de transmisión de energía eléctrica o cabos cualquiera que es modelo entonces es posible que es posible no los perfiles horizontales verticales se encuentran perfectamente en diferentes vuelos realizados con PPK esta aplicación yo creo que es más para Brasil es una ley de Brasil que es posible hacer la georeferenciación de propiedades rurales usando drones la norma pede que es necesario 20 puntos de verificación pero no pide puntos de control entonces acá es posible utilizar el PPK entonces en vuelos convencionales cuando no se tiene el PPK es necesario por ejemplo en esta misma área como 30 puntos 10 puntos de control y 20 puntos de verificación pero cuando se utiliza el PPK es necesario solo un punto de control y 20 puntos de verificación entonces es la norma de Brasil acá es una aplicación de UFPR con el PPK entonces yo voy empezar acá es cada semana de hacer un vuelo entonces mira los vuelos están perfectamente encajados y acá no tiene ningún punto de control en una variación de solo de 5 centímetros esta fue una otra aplicación de la universidad entonces hicieron 0 puntos de controlo y 5 puntos para verificación que era un motivo para identificación y cuantificación de área de invasión en el rango de servidumbre de la línea de transmisión este es el resultado que tuvieron entonces la precisión en XY fue muy buena como 4 centímetros esta es la presentación también de la misma área esta para generación de tribunacionales de cáteras y también tenemos una posibilidad con PPK que anteriormente no era posible como acá es un área de deslizamiento en esta área no es posible marcar puntos de control en suelo porque es un área de risco y la presencia del hombre no es permitida entonces cuando se utiliza PPK es posible hacer este mapeamiento acá es lo mismo esto es un aterro en brasil que tuvieron un problema de deslizamiento es como un vertedero para donde se va la basura acá también es una área que no se puede empezar puntos de control porque no es permitida la presencia entonces la PPK acá tiene una buena aplicación entonces en mi parte es solo esto ahora yo creo que Eliezer va a hacer lo final de la presentación esta es la web de Galileo www.galileoinstruments.com.co este es nuestro contacto si quieres tiene contacto de Guandalini también tiene contacto de Galileo acá bueno gracias por la presentación por la oportunidad es esto gracias gracias Eliezer yo creo que va a hacer un post proceso con el software de Galileo para que ustedes puedan verlo así es perdón Eliezer te interrumpo un momento continuamos con Eliezer quien nos va a dar una presentación y demostración con el software Galileo PPK pero antes vamos a dejar dejarles claros a los asistentes del webinar que vamos a dejar un espacio final para las preguntas nos están preguntando mucho por el precio del kit este precio vamos a enviar una oferta especial a los correos de todos los inscritos entonces para tener esto presente y también es bueno que tengamos presente que se está grabando el webinar esta presentación la vamos a compartir mediante nuestro canal de youtube Galileo instruments oficial continúa voy a dejar de compartir la pantalla de yo para que tú puedas compartir la tuya Eliezer bueno Eliezer Sí aquí aquí estoy Ya puedes compartir tu pantalla Listo Buenos días nuevamente bueno en este caso vamos a hacer digamos un breve procesamiento con la aplicación Galileo PPK en este caso nosotros hicimos un ejercicio en la ciudad de Villavicencio utilizando un módulo PPK instalado en un Phantom 4 Pro acá en donde tenemos esta carpeta que dice en LIP PPK módulo vamos a encontrar la siguiente información tenemos las fotografías que capturamos con el drone que son las fotografías crudas cierto sin ningún tipo digamos de manejo de la metadata aparte de eso tenemos los datos de la base los cuales pues bueno nuestro punto de control inicial en este caso como el ingeniero resaltó mucho el tema relacionado con puntos de paso nosotros no utilizamos puntos de paso solamente un punto de control pero pues vamos a ver las precisiones que arroja el equipo aquí aparte de esto tenemos los datos crudos recolectados con el módulo ppk y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el software de procesamiento que se llama Galileo ppk en este caso bueno esta es la interfaz principal del software yo todavía no lo he actualizado porque porque quiero que ustedes se den cuenta de que cuando apenas ustedes abren o compran el software pues o compran el módulo ppk y nosotros les entregamos el software él nos informa si posiblemente hay una nueva descarga o una nueva actualización para el software que es muy importante pues con los ingenieros de guandalini se está realizando digamos actualizaciones muy seguidas para poder mejorar digamos la versión del software y que nuestros datos sean mucho más congruentes con lo en este caso pues lo único que hacen es que le dan descargar a la versión y se les descarga un archivo zip con la versión incluida que es muy importante voy a cerrarlo voy a trabajar con esta versión para poder avanzar y bueno aquí lo que nos muestra es la interfaz principal de cuando abrimos el software entonces tenemos una pestaña que dice tipo de montaje procesamiento gps resultado del procesamiento imágenes del drone y sobre acá en esta opción de sobre podemos ver las opciones del programa sobre el programa la versión que nosotros estamos utilizando la licencia que estamos utilizando como decía el ingeniero nosotros entregamos una llave dongle una llave usb que es la que hace la activación del software sin esta llave el software no puede trabajar vence como se dan cuenta es vitalicio y en estado es válido entonces pues que funciona muy bien en idioma tenemos tres idiomas tenemos portugués español e inglés en este caso pues para colombia español y aquí comprobación actualizaciones al iniciar lo podemos desactivar para que no nos salga el mensaje de la actualización de si hay alguna actualización y también podemos hacer la descarga del manual directamente desde acá allí en el manual nos da a cómo hacer nuestro trabajo en oficina tanto con el software Galileo PPK como el procesamiento con distintas plataformas como Pix4DMapper o Agisoft Metashape entonces vamos a empezar vamos a la primera pestaña tipo de montaje aquí es muy importante verificar cuál es el tipo de montaje que nosotros tenemos y en qué aeronave como se dan cuenta la empresa o bueno el software cuenta con distintos tipos de montaje para un equipo snap tenemos aquí Galileo PPK más Enlip Rich M que es el módulo de una sola frecuencia para Phantom 4 Pro aparte de eso pues también tenemos para equipos de ala fija que se pueden instalar este tipo de módulo se puede instalar en un dron de ala fija tenemos pues también digamos como ustedes saben aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar como ustedes saben y para los usuarios que tengan un dron Phantom 4 RTK este equipo tiene la posibilidad aparte de recibir correcciones RTK por medio de la base que él tiene también él puede almacenar datos crudos un dato crudo o un PPK él lo almacena al momento de hacer el trayecto y también pues toma el dato crudo en el momento de hacer la captura de la imagen entonces con este software ustedes podrían digamos hacer el procesamiento de ese dato PPK que el dron Phantom 4 RTK almacena cabe resaltar de que ustedes deben llevar cuando utilizan el Phantom 4 RTK de que deben llevar una base que almacene datos crudos la base que trae la base RTK que trae el Phantom 4 no almacena datos crudos ella solamente transmite corrección RTK entonces si ustedes en algún momento tienen el Phantom 4 deben llevar una base de cualquier marca un equipo GPS pues de cualquier marca lo ponen en un punto de control lo ponen almacenar datos crudos y hacen sus vuelos con el Phantom 4 RTK también pues pueden utilizar las bases de Galileo con tecnología de Netrid porque el Phantom les da la posibilidad de ponerle un módulo un módulo con 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 internet y se pueden conectar a nuestras antenas vía internet con Ntrip para que les envíen las correcciones y aquí en la parte de abajo pues también tenemos kit guandalini o kit Galileo PPK para Mavic 2 y kit PPK guandalini pues para Matrix 200 210 y otras aeronaves la nueva versión que ya la estuvimos viendo con los ingenieros ya trae el módulo de la marca Enlip con la frecuencia L1 y L2 que es muy importante pues para quienes tengan este tipo de módulos o quienes quieran adquirirlo entonces aquí inicialmente lo primero que hacemos es que seleccionamos nuestro tipo de montaje en este caso selecciono kit Galileo más Enlip Ridge para un Phantom 4 Advanced o un 4 Pro que son digamos en los equipos que funcionan ahora en las diferencias de altura en el centro de la cámara estos son los O-Sets que hay desde el borde de la antena que está instalada en el módulo al centro de la cámara como se dan cuenta hacia adelante son 2 centímetros que hay de desplazamiento hacia abajo son 22 centímetros que hay desde el centro de fase de la antena vale decirlo de una forma más técnica desde el centro de fase de la antena al centro de la cámara y aparte de eso pues tenemos el centro de la cámara que es el centro de fase de la cámara que tiene 4 centímetros de roja y tenemos una diferencia de sincronización que quiere decir eso que apenas digamos el drone tome la fotografía va a enviar la información al módulo y se va a demorar 205 milisegundos no alcanza a ser ni medio segundo para hacer la captura de la información quiere decir que sus datos son muy congruentes en relación a lo que el drone está tomando la fotografía listo aquí vamos a darle siguiente ya seleccionamos nuestro montaje le damos siguiente y aquí en procesamiento GPS nosotros incorporamos con los ingenieros de Guandalini el sistema de coordenadas para Colombia el sistema geodésico de referencia lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro sistema de referencia en el cual lo que hacemos es que picamos en la flechita hacia abajo y pues acá tenemos inicialmente el sistema de coordenadas magnacirgas pues para la zona central que es Bogotá ¿Perdón te interrumpo quizá ya que estás en la parte de tipo de montaje podemos resolver una serie de preguntas que tienen los usuarios sí claro que sí bueno nos pregunta Melky si este accesorio PPK también sirve para un Matrix 210 RTK ¿cómo funcionaría? bueno pues es que el Matrix 210 RTK yo creo que tiene la posibilidad de almacenar datos crudos también como el RTK habría que ver posiblemente la configuración y mirar si el software ya hablar con los ingenieros de Wandalini si posiblemente pueden hacer el mismo ejercicio que como lo hicieron con el Phantom 4 habilitarle la opción de Matrix 200 RTK con este software gracias también nos pregunta Benul ¿se puede añadir el kit PPK en un Phantom 3 profesional? no 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 se puede ¿qué es lo que pasa? y ¿por qué solamente funciona para Phantom 4 Advanced y Pro? hay una opción que se llama Time Stamp que está relacionado digamos con la captura de la fotografía y el encendido y el encendido de un sensor en las en los rotores de la parte de abajo del drone como ustedes saben el Phantom 4 por la parte de abajo tiene unos sensores de luminosidad los cuales cuando yo hago la captura de la fotografía enciende o apaga enciende y apaga la luz de color rojo entonces nosotros en esta parte lo que hacemos es que le instalamos un sensor fotovoltaico y al momento de que el sensor de que el drone toma la fotografía este LED se enciende y se apaga el sensor fotovoltaico lo que hace es que emite esa señal al módulo y el módulo lo que hace es que captura la información desafortunadamente para la versión de Phantom 4 Standard y las versiones de Phantom como 3 2 y 1 no tienen esta capacidad entonces desafortunadamente por eso no sirve para estas versiones de drone gracias Marcos nos va a apoyar en esta respuesta Marcos es CEO de Guadalini Equipamentos Topográficos Marcos buenos días buenos días como estás mira la consulta sobre matriz 210RTK yo puedo responder porque pasamos lo mismo acá 10RTK es un equipo que possui la solución RTK apenas para la dirección del equipo él no va a usar los dados RTK para integrar con la imagen es totalmente distinto de de Phantom 4 RTK la la información de cohesión RTK enviada entre la base para el equipo es solamente para hacer replanteo para dar una dirección que quieras legar no usar ese dado para ponerla en la imagen entonces si quieres usar matriz 210 para mapeamento es necesario comprar con nosotros lo que de RTK instalar el equipo lo mismo que mostró en el webinar lo que puedes hacer para no perder la inversión completa la base de la base de DJI que va a usar la experiencia para NTK tú puedes usar esta base para convertirlo al archivo RTCM para Hynix y carregar en nuestro software entonces para hacer mapeamento como estamos mostrando tú 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 tienes que comprar PPK de nosotros para matriz no es posible usar los datos igualito el ESR está mostrando con Phantom 4 RTK en la mentalidad de las personas de Estados Unidos Phantom 4 RTK es para mapeamento 210 RTK es para payload para llevar una pulverización para algún lugar no para mapeamento es así que está desarrollado ok gracias marcos aprovechando que estás con nosotros quizá nos puedes hablar un poco de la proyección del módulo PPK ejemplo leandro barros nos pregunta si este módulo también será compatible para el nuevo matriz 300 mira lo que de PPK nosotros desarrollamos esto en principio de 2019 todo depende de la demanda si tenemos un proyecto que el costo de desarrollo es costoso tenemos que comprar un equipo tenemos que hacer todos los testes después de listo tenemos que hacer varios vuelos para poder modelar los antenas y usar los parámetros de nuestro software entonces como se habla en engenharia todo es posible todo podemos desarrollar es una cuestión de ver la cantidad de matriz 300 es un equipo caro no es un equipo que no es barato entonces tenemos que pensar no es imposible pero tengo que hablar con julian en galileo nosotros trabajamos un proyecto de expectativa de venta para frente aproveitando la pregunta ahora la tendencia es crecer mucho la venta porque es una solución increíble super bien nosotros en Sudamérica trabajamos de una manera que no es la manera que los gringos trabajan entonces para nosotros va a crecer mucho esta solución además que lo mercado tiene dos tipos consumidores para esta solución uno son los profesionales que quieren comprar un producto de una empresa seria que tiene soporte que tiene una turnkey solution o sea una solución completa y habrá los tiquitos que quieren desarrollar propias soluciones que esto además son para soluciones particulares haga como un productito muy específico para un uso propio pero esta es la idea ok gracias marcos por tu respuesta yo creo que podemos continuar el y por favor listo entonces aquí vamos muchas gracias pues por la intervención marcos y por sacarnos de la duda en relación a las preguntas que tenían nuestros usuarios en ese momento del webinar aquí vamos a proseguir pues con el procesamiento estábamos pues en el tipo de montaje que ya lo habíamos seleccionado le decimos pues siguiente y aquí pues como les estaba hablando anteriormente de que hiciéramos las intervenciones con las preguntas la aplicación ya trae el sistema pues un sistema geodésico de referencia para este caso pues nosotros integramos nuestro sistema magnaciergas que es muy importante para poderlo trabajar y aquí lo que hacemos es que como les decía inicialmente estamos con magnaciergas colombia si nosotros posiblemente estamos trabajando en otra zona como magna como colombia bogotá este lo que hacemos es que vamos a la opción de más y aquí en la parte de arriba lo que hacemos es que seleccionamos nuestra proyección o nuestro sistema de coordenadas que necesitemos lo que hacemos es que en este caso voy a trabajar con este la selecciono y con la opción que nos dice que lo enviamos hacia la izquierda lo selecciono y aquí ya la tenemos en sistema de coordenadas seleccionados o sistema de coordenadas comunes para que para no hacer este ejercicio completamente aquí yo le doy ok y después de que le doy ok aquí pico en la flechita nuevamente y ya me selecciona nuestros sistemas de coordenadas que hayamos pasado en este caso pues yo voy a seleccionar magna silvas colombia bogotá son listo y ahora que nos dice datos de la base acá en esta opción donde dice archivo rinex de la base lo que hacemos es que vamos a cargar nuestros archivos de la base que capturamos en campo aplicamos en la opción de la carpeta para poder buscar nuestra localización de la información aquí tenemos los datos de la base la opción de rinex y cargo el archivo observado le doy abrir listo ya cargué mi archivo y aquí en datos de la base esta opción es muy importante ¿por qué? porque en el formato de coordenadas según como ustedes trabajen el formato de coordenadas ustedes pueden seleccionar las pues pueden seleccionar las coordenadas para que se las visualicen en este caso para hacer un ejemplo voy a empezar con formato de coordenadas UTM y para que me las visualice y yo poderlas comparar con mi procesamiento le digo cargar o importar desde los datos de la base yo los puedo importar desde autocad o desde un archivo txt en este caso le voy a decir RINEX y él me arroja unas coordenadas navegadas del RINEX para que tengan en cuenta estas son unas coordenadas navegadas del RINEX y lo que yo hago es que con las coordenadas que haya procesado antes con la coordenada que haya procesado de mi punto base lo que hago es que verifico si estas coordenadas en este norte y en altura son iguales de no ser iguales lo que hago es que las modifico manualmente en relación a mi reporte de líneas base aparte de eso pues también tenemos la opción de latitud longitud no nos aparece lo que hacemos es que lo oprimimos en RINEX y él nos arrastra las coordenadas navegadas de la base igualmente pues con las distintas opciones vamos a visualizarlas rápidamente aquí pues vemos las coordenadas geográficas e igualmente si las tenemos las modificamos y aquí en coordenadas geocéntricas que es muy importante se pensó en todas las opciones ¿por qué? porque si en algún momento ustedes llegan a utilizar las coordenadas o los datos crudos perdón de las bases de LIGAC los datos de LIGAC entregan coordenadas geocéntricas y pues como ustedes saben lo que hacen es que solamente van a CIRGAS que es la encargada de publicar estas coordenadas y lo que hacen es que descargan las coordenadas sean las mismas a las que le aparecen en estas opciones y si no las modifican y siguen con su procesamiento en este caso voy a trabajar con geocéntricas yo le voy a cambiar aquí los valores en relación digamos al ajuste fue muy poco pues el desplazamiento que se tuvo y la altura listo en nombre de la base pues le podemos dar un nombre un ejemplo base 1 y también la altura de la antena de la base que nosotros utilizamos en campo listo también es muy importante que nosotros podamos ingresarle el tipo de antena que utilizamos que quiere decir esto que podemos ingresarle aquí nos dice medida a la fase 0 que es al centro de fase que no hay ningún tipo de altura en relación digamos a como se utilizan las alturas solamente el que va desde donde se instaló la antena al centro de fase que más o menos para estas antenas geodésicas es entre 16 a 17 centímetros si en este caso no nos aparece y tenemos una antena de la marca Trimble de la marca Topcon lo que hacemos es que vamos a la opción de más y aquí en tipo de fabricante lo que nosotros hacemos es que seleccionamos pues escribimos el fabricante para este caso nosotros hicimos un ejercicio con la antena o con la marca CHC escribo CHC pico aquí en la flechita de abajo y selecciono CHC y aquí ya me aparecen absolutamente todas las antenas relacionadas con la marca que es importante también del software de que esta lista de antenas que están aquí antenas disponibles es descargado directamente de la NOA que quiere decir esto que se encuentran todas las antenas que están certificadas por esta entidad para poder hacer este tipo de ejercicios en este caso voy a trabajar con una de las más reconocidas que es Topcon y si se dan cuenta me aparecen absolutamente todas las antenas que nosotros o pues que Topcon tiene en fabricación está la GR3 GR5 bueno en general hay varias en las cuales nosotros podemos trabajar con ellas para el momento de hacer el procesamiento con el software acá voy a seleccionarla le doy ok y en tipo de antena nuevamente me despliego y ya selecciono la antena que utilice si se dan cuenta hay un valor distinto de 0 a 0.85 que quiere decir eso que es el valor que hay desde donde yo monté mi equipo al centro de fase que es muy importante siempre tenerlo en cuenta para que para que me haga la corrección del centro de fase también encontramos el tipo de elevación elevación elipsoidal o ortométrica si nosotros pues en la opción de coordenadas en la altura en la en la z o en la h en la altura ingresamos la coordenada la altura ortométrica perdón pues seleccionamos altura ortométrica en este caso yo estoy trabajando con elipsoidales entonces le dejo elipsoidal en datos del móvil lo que voy a hacer es que voy a cargar los archivos de mi módulo PPK al momento pues de realizar mi vuelo selecciono mi archivo VX que el VX es el archivo crudo que genera el módulo PPK lo selecciono le doy abrir listo y en la otra opción utilizar efemérides precisas en este caso si yo quisiera utilizar efemérides precisas lo que hago es que las cargo en este caso no las voy a cargar porque desafortunadamente no las he descargado entonces posiblemente en el video que vayamos a subir vamos a cargarlas y verificamos cómo se hace el procesamiento acá acá en la opción de aplicar diferencia de separación geoidal a puntos GPS con MATCH GEO es una opción que el software tiene relacionada con el con el con el modelo geoidal perdón con el modelo geoidal para Colombia yo se lo aplico y lo que hace automáticamente el software es que pues me va a llevar las alturas elipsoidales a una altura ortométrica listo la otra opción que dice máscara elevación satelital es pues para determinar o para verificar el tema relacionado con con las construcciones que tiene el dron en el momento del vuelo claro ustedes dirán bueno pero el dron está arriba está a 200 metros a 100 metros según como lo hayan volado pues no debe haber ningún tipo de obstrucción pero allí tenemos un error en relación digamos a la geometría de satélites nosotros debemos tener en cuenta de que como la tierra es un geóide cierto no es un círculo no es completamente circular posiblemente los satélites no van a estar todos en relación pues no van a estar todos arriba de pues sobre sobre el dron sino que posiblemente unos van a estar hacia la derecha hacia la izquierda no van a estar geométricamente alineados a la antena pues del equipo y aquí pues debemos trabajar con nuestra máscara de elevación para poder tener una mejor corrección acá en este caso yo voy a empezar colocándole 15 cierto y en el filtro de procesamiento tenemos tres opciones tenemos adelante atrás o combinado que quiere decir esto que cómo va a hacer el software el procesamiento quiere decir que si le doy adelante quiere decir que el procesamiento el desarrollo del procesamiento del software va a ser desde la base que tenemos en tierra hasta nuestro recorrido con el módulo PPK si le doy para atrás va a ser pues lo contrario que va a empezar el procesamiento desde el vuelo que hicimos hasta la base y combinado que va a ir desde la base hasta el módulo PPK y del módulo PPK hacia la base entonces para este caso yo voy a seleccionar adelante para avanzar con el tema relacionado con el procesamiento y le digo procesar datos GPS aquí lo que hace el software es que ya empieza a hacer su procesamiento y bueno aquí tenemos un pequeño error relacionado pues con el procesamiento pero se puede solucionar cargándole una plantilla para este caso lo que hacemos es que vamos a la opción de abrir RTK POS y aquí en RTK POS se abre digamos la administración o el software en su modo de en su modo de de opciones vamos a la opción de opciones de procesamiento vamos a la opción de LOAD y en LOAD lo que yo voy a hacer es que voy a cargar un archivo o una plantilla de configuración que ya tenemos para estos ejercicios le decimos abrir le digo ok y lo único que hago es que nuevamente le digo ejecutar y él aquí ya me está haciendo el procesamiento entonces no sé si posiblemente tengan algunas preguntas en relación a este punto o esperamos pues a que termine el tema relacionado con con el mismo hay una inquietud en común y es cuando hablas de de los receptores emblid quizá hubo una confusión en cuando cuando seleccionaste la base de referencia y la encontraste en la lista pues de antenas registradas ante la nueva entonces muchos usuarios me están preguntando los emblid están registrados ante la nueva como ustedes saben estos equipos bueno o la mayoría de personas saben este equipo no está registrado ante la nueva entonces de todas formas los ingenieros de Guandalini en la programación las las integraron para poderla seleccionar y que nosotros no tengamos que ingresar los datos manualmente pero estas antenas no están certificadas aún ante la nueva no sé si posiblemente la empresa esté haciendo el proceso de certificación pero pero no no están certificadas sí porque de hecho pues tú desplegaste una lista y nos dijiste que esas antenas estaban certificadas ante la nueva de pronto no quedó claridad que allí lo que seleccionaste fue una antena CHC-X91 que sirvió como base de referencia así es así es como yo les había dicho nosotros podemos seleccionar distintos tipos de antenas estas antenas que aparecen en esta lista están certificadas están certificadas por la nueva ¿cierto? y si en algún momento ustedes utilizan las bases la digamos como equipo GPS la marca Enlip lo que hicimos con Wandalini fue cargarlas ¿cierto? para que nosotros tuviésemos no tuviésemos la necesidad de cargarlas manualmente solamente fue eso pero en este caso la antena no está certificada listo entonces aquí ya el software terminó el procesamiento yo le voy a decir EXIT y para que él me haga digamos como una actualización de mis resultados voy a oprimir aquí en la acción de resultados y aquí ya me muestra digamos nuestras coordenadas ¿cierto? en distintos formatos latitud, longitud y coordenadas UTM pues que en este caso las cogeríamos como unas coordenadas planas en relación a lo que nos estamos a lo que estamos verificando este norte y altura y si se dan cuenta en esta opción DE y DU nos muestra los errores en relación al procesamiento y en geoide nos muestra la reducción que hay de altura entre el elipsoide y el geoide o la suma que se le hace en relación digamos a la zona donde estemos porque recuerden que el geoide puede estar por encima o por abajo del elipsoide y aquí podemos ver toda nuestra información relacionada con todos los puntos que nosotros capturamos o que capturó el dron al momento de realizar el vuelo que fueron pues 100 eventos 100 eventos quiere decir que fueron 100 imágenes ¿listo? y aparte de eso también podemos abrir el rtk plot este rtk plot lo que nos muestra es los fotocentros cada uno de estos punticos que ustedes ven de color naranja aquí pasó de color pues pasó solamente en flotante nosotros podemos empezar a jugar con el software para pasar de fijo a flotante pero si se dan cuenta la precisión flotante fue muy buena fue pues muy muy buena en sí no obtiene errores por mayores a 10 centímetros y cada uno de estos puntos es el fotocentro de la imagen ya corregida o sea estas coordenadas que nos aparecen a nosotros acá y en esta otra opción pues ya nos muestra es el track del vuelo que hizo el dron en donde nos muestra pues todo el desarrollo de nuestra de nuestro plan de vuelo en relación digamos al polígono que nosotros volamos ahora ¿qué es esto importante? acá nosotros podemos ver que tenemos distintas opciones abrir RTK Convert esta opción es para poder hacer la conversión del dato crudo del módulo ENLY a unos archivos a un archivo RINEX RTK POS es el que había abierto anteriormente que es para poder hacer la configuración y poder trabajar con distintos parámetros del software para mejorar digamos el ajuste en relación a lo que yo estoy buscando y abrir EVEN POS es digamos el resultado del procesamiento en el cual él nos abre un archivo TXT un blog de notas y nos muestra la configuración de nuestro equipo aquí en la parte de abajo nos muestra las coordenadas del punto y esta opción que voy a subrayar es muy importante para aprenderla a leer entonces si ustedes se dan cuenta ustedes dicen que será Q2 o posiblemente que será Q1 o Q5 ¿cierto? esta opción que dice aquí Q2 es digamos en relación a como nosotros pues tenemos nuestra precisión si se dan cuenta Q1 quiere decir que es fijo Q2 que es flotante Q3 que es ESVAS Q4 de GPS Q5 que es single Q6 que es PPP que es en relación digamos a otro tipo de corrección y aquí podemos ver las coordenadas del punto con pues como con su con su precisión y con el modo de procesamiento que fue flotante en este caso si se dan cuenta SN son los errores que se obtuvieron al momento del procesamiento y estos son pues muy buenos no pasan incluso del centímetro entonces tuvimos una muy buena un muy buen procesamiento posiblemente de que no haya pasado a fijo como posiblemente puede que haya algunos punticos sea en relación a la máscara de elevación que pues para eso lo que hacemos es que abrimos la opción de RTK POS cambiamos la máscara de elevación y empezamos a jugar con los valores hasta llegar a fijo lo ideal es que siempre esté en fijo cierto para este caso pues vamos a trabajar en flotante para seguir y no alargar tanto el webinar ya después de que nosotros obtenemos nuestros resultados lo que hacemos es que vamos a la siguiente pestaña que es imágenes del drone en esta opción de imágenes del drone en esta opción lo que podemos hacer es las distintas mezclas de las fotografías a las coordenadas ¿qué quiere decir eso? acá les voy a hacer una aclaración lo que hace el software es que él arrastra las imágenes crudas capturadas en campo y lo que hace es que copia nuevamente estos resultados del procesamiento a las imágenes sin dañar digamos la data cruda que nosotros capturamos en campo lo que hace él es que hace una copia de cada una de esas imágenes y le ingresa la metadata en todo el fotocentro de la imagen para que nosotros pues podamos hacer nuestro pues nuestro modelo digital del terreno después de este paso entonces en métodos de mezcla tenemos cuatro opciones secuencial quiere decir pues como nosotros tomamos las fotografías como ustedes saben en los drones de J.I. ellos traen un un tipo de de qué de nomenclatura que es de J.I.001 y si ustedes tomaron 100 imágenes pues van a tomar desde de J.I.001 hasta de J.I.100 entonces este es el modo secuencial que lo va a tomar 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la última imagen diferencia de tiempo lo que hacemos aquí en la mezcla es que el software va a calcular o a verificar automáticamente cuál fue el momento de la captura de la imagen con el momento de la captura del dato y la y la y la coordenada procesada entonces él va a ligar esa imagen a esa coordenada diferencia de coordenadas pues va a semejar las coordenadas que tiene la imagen del dato crudo a la coordenada procesada y se las va a ligar y interpolación de distancia es en relación a una distancia que nosotros le damos para que ellos puedan hacer una interpolación y puedan hacer el almacenamiento pues o hacer el match de las imágenes aquí nos da la opción de ordenar las fotos que si por nombre o por fecha nosotros pues lo organizamos de la forma que mejor creemos adecuada en este caso yo voy a seleccionar por nombre y aquí en la tolerancia es la relación que va a haber para poder hacer el match de estas imágenes con las coordenadas entonces la tolerancia en segundos que va a ser 1.5 máximo no puede haber digamos más discrepancia o más error en relación digamos al tiempo en relación a cada uno de estos puntos tolerancia a distancia son 15 centímetros que tampoco haya un desplazamiento tan largo pero eso es ajustable si ustedes quieren pueden bajar los valores esto es una opción que viene por defecto pero ustedes también pueden trabajar con este tipo de cosas esa actitud para exportar con rigidez que sea pues en relación digamos al orden que nosotros seleccionamos o la desviación estándar del GPS pues que es un error medio en relación digamos a nuestros a las digamos a las coordenadas que toma el drone ustedes saben pues que los drones tienen unas coordenadas navegadas que vienen de 3 a 5 metros entonces esta opción no la tomamos tanto porque pues lo que nosotros necesitamos es esa actitud para exportar nuestra información ya después de esto lo que nosotros hacemos es que aquí vamos a buscar nuestro archivo de donde tenemos las imágenes lo que hacemos es que abrimos la carpeta y allí vamos a seleccionar la carpeta de fotos le digo abrir perdón perdón aquí disculpenme aquí me confundí aquí en archivo de calibración de la cámara es por si posiblemente hay una cámara que no está calibrada en relación digamos a algunos parámetros como digamos en PIX4D mapper que ustedes pueden digamos cargar la calibración de la cámara pues para que él pueda hacer los ajustes en este caso como la cámara del Phantom 4 ya está calibrada lo que digo es que le doy abrir directorio de las imágenes y aquí lo que hago es que selecciono toda la carpeta completa le doy aceptar y él aquí ya me está haciendo o me está cargando nuestras imágenes entonces aquí que nos muestra nos dice total de imágenes 98 imágenes con GPS 1 imágenes sin GPS 97 imágenes en blanco 0 método coordenadas aquí le damos ok solamente si se dan cuenta nos muestra digamos una coordenada que está asociada a una imagen y aquí lo que hacemos es que cambiamos el tipo de mezcla diferencia de tiempo seleccionamos nuevamente abrir directorio de imágenes vamos a la opción fotos y le decimos aceptar bueno aquí nos está mostrando nuevamente el error vamos a verificar y aquí ya nos pasó aquí nos muestra nos dice total de imágenes 98 imágenes con GPS 19 imágenes sin GPS 79 imágenes en blanco 0 método distancia interpolada le vamos a dar ok y lo que hacemos es que aquí podemos verificar los distintos resultados que el software nos arroja aquí podemos exportar nuestro archivo KML a Google Air directamente que es uno de los productos que el software nos entrega le damos un nombre vuelo uno y él automáticamente si tenemos Google Air y pues tenemos internet nos va a abrir nuestra información y pues aquí nos faltaron algunas imágenes pero pues vamos en el procesamiento cuando carguemos la grabación del webinar lo ideal es que pues ustedes puedan visualizar todas las imágenes porque realmente tuvimos algún error de configuración en el software yo lo voy a revisar personalmente igualmente si tienen alguna duda pues con mucho gusto me pueden marcar me pueden escribir a mi correo y lo vamos solucionando también está la opción de copiar y actualizar las coordenadas a las imágenes que es la opción más importante en la cual lo que va a hacer el software es que va a pegar la metadata a las imágenes y va a crear una carpeta que dice ajustadas y allí es donde vamos a encontrar todas nuestras nuestras imágenes actualizadas con la coordenada final que nosotros obtuvimos aquí lo que hacemos es que esperame aquí lo que hacemos es que esperamos a que pues podamos a que el software copie las coordenadas en cada una de las imágenes y genere las carpetas sí Laura dime podemos aprovechar el tiempo de espera de máquina para pasar a la parte de preguntas si te parece bien sí sí está bien bueno nos pregunta Jorge Ospina ¿cómo podemos garantizar la precisión en la captura del terreno cuando la vegetación es alta y densa? ¿me repites por favor? nos pregunta ¿cómo podemos garantizar la precisión en la captura del terreno cuando la vegetación es alta y densa? pues yo pienso pues en relación digamos al trabajo que hemos hecho aquí en Colombia que como saben pues la vegetación es muy alta para poder mitigar ese tipo de daños lo que nosotros hacemos es que ponemos puntos de control alrededor digamos de la vegetación alta porque pues desafortunadamente la fotogrametría en este caso no nos da una precisión en relación a este tipo de ejercicios cuando hay una vegetación muy alta entonces digamos como como objetivo o como o como prueba de campo o como trabajo de campo lo que uno hace es que hace una distribución de puntos de control o puntos de paso en este caso para mejorar digamos ese tipo de alturas cuando hay una vegetación muy alta otra cosa eliezer y a toda la audiencia es una pregunta muy importante ¿cierto? sin embargo evidentemente cuando tengo vegetación sí solo sí tengo las restricciones normales que tiene la fotogrametría convencional ¿cierto? y evidentemente pues los software de procesamiento como Pit4D como Metashape pues me permiten de alguna manera hacer algunos filtrados de la información para obtener un modelo de terreno pero tengo las limitantes de que es una foto lo que nosotros tenemos que garantizar es simplemente y lo que se hace con el módulo PPK es tener con precisión el centro de la las coordenadas del centro de la fotografía con precisión de ahí se deriva una buena toma de información y unas las que nos enseñamos por ejemplo una buena práctica es la velocidad del dron no es recomendable uno volar a fast fast ¿sí? es decir a 12 metros por segundo a pesar de que el dron tenga la capacidad porque es conocido que el gimbal y dependiendo también la velocidad del viento si tengo viento de cola etcétera o ráfagas de viento pues el gimbal va a sufrir muchísimo más y mis fotos me van a quedar no siempre perpendiculares entonces entendiendo eso pues la idea es uno utilizar las mejores prácticas al momento de la planeación de vuelo y al momento de la configuración de mi equipo lo mejor con el PPK además es trabajar una velocidad convencional normal evidentemente puede que uno pierda uno o dos minutos de batería pero la realidad es que estás garantizando tanto la precisión del módulo como el geoetiquetado de las fotos y evidentemente una mejor calidad de las fotografías tratando de garantizar que estén siempre perpendiculares y las variaciones del gimbal o del limu de los drones no sufra tanto entonces el tema de la vegetación evidentemente pues siempre voy a volar por encima de la vegetación por encima de los obstáculos pero es un tema más relacionado más allá de la precisión del módulo como tal a las buenas prácticas que se deben adoptar en el planeamiento de las misiones ¿Alguna otra pregunta? Gracias nos pregunta Marco Navarrete si dispongo de un equipo monofrecuencia L1 y quiero repotenciar el equipo con L2 L5 ¿mejoraría las precisiones en el trabajo utilizando el método PPK? Sí recordemos que la gran diferencia entre la tecnología de una frecuencia a doble frecuencia es principalmente de que la doble frecuencia me permite hacer corrección ionosférica ¿cierto? el hecho de yo tener las dos frecuencias simultáneas me permite hacer corrección ionosférica y esa corrección ionosférica me permite alejarme de mi base en un radio de lo que es considerado un microclima de 20 kilómetros es decir que yo puedo tener una base más lejana y así utilizar estaciones permanentes CORS como las nuestras de Galinet o de Ligac ¿cierto? o tener una base más lejana ¿es decir que yo voy a alejar mi dron 20 kilómetros? no nos referimos es al punto base es decir que si yo no tengo una base propia yo voy a poder utilizar unas estaciones con un módulo de doble frecuencia los tiempos de inicialización con los módulos de doble frecuencia son menores ¿cierto? con respecto al de una frecuencia además de la corrección ionosférica tener la fase portadora y el código P que viene con la doble frecuencia pues evidentemente es el código de precisión entonces me va a permitir obtener mejores resultados sin embargo hemos obtenido excelentes resultados con una frecuencia en distancias cortas cuando tú tienes tu base desde donde despegas máximo de 2 kilómetros 3 kilómetros de y entendiendo también de que hago un buen tiempo de inicialización nuestros módulos vienen con dos temporizadores de tiempo de inicialización vienen con 5 minutos y con 10 minutos que no que no necesitas prender el dron realmente tú prendes el módulo capturas el tiempo de inicialización que es lo que te va a dar garantía de alguna manera de tener un post procesamiento casi fijo o fijo en todo el tiempo en general siempre y cuando hagas un buen tiempo de inicialización entonces si mejora cuando tú tienes una base lejana por supuesto mejora en que reduces el tiempo de inicialización ¿cierto? pero un módulo de una frecuencia si yo tengo mi base propia siempre dentro del proyecto funciona muy bien muy muy bien con muy buenas precisiones entonces los dos módulos son muy válidos depende de mi necesidad de mi capacidad instalada si tengo un equipo base siempre o en su defecto si traigo o utilizo estaciones permanentes adicionales recordar también que cuando yo el software me permite procesar efemerides precisas cuando yo trabajo efemerides precisas me mejora de alguna manera la información del procesamiento pero las efemerides precisas para módulos de una frecuencia pues no es que tú veas una mejoría significativa entonces eso también redunda en el hecho de poder utilizar un módulo de doble frecuencia en vez de una frecuencia pero recordemos que yo sí y sólo sí estoy obteniendo es con precisión el centro de la fotografía de cada posición de cada evento ¿cierto? entonces no es que obedecía pues para la NASA no estamos hablando de milímetros no estamos hablando estamos hablando mejor mejor mis tiempos de inicialización etcétera entonces ya es una decisión económica al final del ejercicio el módulo de una frecuencia es más económico el doble frecuencia cuesta un poquito más pero también es dependiendo las necesidades gracias gracias ingeniero Julián damos paso nuevamente al IESER para que ya llegamos a una conclusión de la demostración de Galileo PPK y continuamos con las preguntas bueno muchachos acá hubo un error relacionado digamos con el tiempo de captura de la base ¿cierto? como fue un ejercicio tan corto el que hicimos digamos para este caso no se dio el tiempo necesario para poder hacer digamos el procesamiento del punto este fue un ejercicio que nosotros hicimos en modo demostración desafortunadamente no cumplimos con los tiempos necesarios para hacer la toma de puntos de control o un punto geodésico relacionado con la resolución 643 entonces pues por este en este caso por eso nos muestra este tipo de error de igual forma vale resaltar que vamos a subir un video del procesamiento ¿cierto? del módulo Galileo PPK y también del software Galileo PPK desde el flujo de trabajo en campo como se debe realizar como el procesamiento con el software Galileo PPK y el procesamiento tanto con la aplicación PIX4DMapper como la aplicación Metashape Agisoft igualmente lo que nosotros buscábamos en este webinar es ver la herramienta ¿cierto? tanto el módulo PPK como la aplicación para que ustedes pues tengan una idea de cómo es el flujo de trabajo y las nuevas opciones que nosotros podemos integrarle a pues distintos tipos de plataformas aéreas para poder solucionar pues distintos tipos de trabajo en este caso la metodología PPK con drones gracias por la demostración Ingeniero Julián ¿vas a compartir un saludo? perdón ahorita ¿me repites? no sé si vas a concluir algo de acuerdo al software Galileo PPK y continuamos con las preguntas no la realidad es que el software Galileo PPK ya viene la próxima versión estamos trabajando para hacer el cálculo de velocidades automáticamente conforme a la regulación IGAC en este momento ya estamos haciendo pruebas con el VeloGrid entonces ya en la versión colombiana cierto en español vamos a tener la posibilidad sin necesidad de yo hacer cálculos de épocas externamente con el software del IGAC nuestro desarrollador en Brasil y con el apoyo de Guandalini PPK y Marcos y todo su equipo estamos acondicionando aún más el software de Colombia con respecto a las regulaciones en la materia colombiana entonces el cálculo de las velocidades el cálculo a la época 2018.1 ya tiene por defecto ya tiene el modelo Geocall 2004 entonces estas son ventajas competitivas porque somos conscientes y conocemos de que hay muchas personas y muchos clientes que utilizan una tabla de Excel para hacer un emparejamiento por tiempo entre las coordenadas de los eventos del módulo y las fotografías tomadas con DJI sin embargo pues es un trabajo manual es un trabajo que dista mucho de obtener una precisión entonces si la invitación es a ir mejorando nosotros los procesos para que sea atractivo y todos nuestros clientes de manera profesional hagan una inversión profesional ¿cierto? con un software y un flujo de trabajo profesional acondicionado a la regulación colombiana sería eso y pasaríamos a la serie de preguntas Listo Inge gracias nos pregunta Franklin ¿cuál es la importancia de los puntos de verificación y si estos puntos los podemos poner tanto con tecnología RTK como la tecnología PPK? Sí correcto la importancia de los puntos de verificación es porque muchas veces tengo clientes que no le creen aún no le creen al reporte entonces uno pone un punto de verificación es porque no está viciado con el procesamiento del software fotogramétrico sino que después de que tú verificas con un punto real y te das cuenta que las coordenadas son de un centímetro dos centímetros pues eso es una garantía realmente a mi cliente final ¿cierto? pero con el tiempo la realidad es que muchos clientes tienen un punto de verificación porque ya confían en la tecnología y se sabe que trabajan muy bien pero evidentemente hay algunos clientes que requieren de que tú le demuestres de que el PPK y todo si funciona muy bien entonces los puntos de verificación se pueden hacer de muchas maneras se pueden hacer como un punto de control convencional es decir con un GPS en RTK se puede hacer con un PPK se puede hacer con una estación total se puede hacer utilizando la tecnología N-Trip a través de la red de estaciones permanentes Galinet y con un celular y con un equipo sencillo con una antena y tener precisiones centimétricas ya amarrado a la red geodésica del país nosotros tenemos casos de estudio de la validación de la tecnología N-Trip extensivamente a lo largo del país hemos hecho pruebas sobre placas del Agustín Codazzi aplicando el modelo de velocidades entonces la tecnología N-Trip realmente resuelve y ayuda a facilitar la logística de campo en la colocación de puntos de control o en su defecto punto de verificación Gracias Ingeniero Julián Entonces continuando con la serie de preguntas nos pregunta Edgar Dobrán ¿es posible conectar estos módulos PPK a cualquier red course o N-Trip de cualquier país? Sí el módulo de Emblid tiene la capacidad de poder hacer N-Trip ¿cierto? Sin embargo nosotros estos módulos en estos momentos no le tenemos el desarrollo de la Simcar sino que están solo para PPK Si tú tuvieras un equipo Emblid que sería estático un RS2 doble frecuencia como base o un RS más también como base de una frecuencia se puede conectar a cualquier red N-Trip del mundo recuerden que las redes N-Trip lo único que necesitan es una dirección IP un usuario una contraseña y conectividad a internet nosotros tenemos en nuestra página de YouTube tenemos cómo conectarse a la red Galinet mediante N-Trip con equipos Emblid que también pues nosotros somos distribuidores de la marca Emblid para Colombia entonces cualquiera que tenga un equipo base no hablemos de los módulos o sea funciona muy bien con todos los equipos RTK de topografía RS más RS2 pero los módulos como tal en estos momentos no los tenemos habilitados para recibir corrección diferencial en el T-Trip en vuelo sino que es un módulo PPK de post proceso después gracias pregunta Andrés Vargas es posible capturar datos simultáneamente en los dos modos RTK y PPK cuando tengo un Phantom 4 RTK sí precisamente esa es una de las ventajas que tiene el software Galileo PPK y todo el mundo sabe que DJI pues es especialista en drones pero no es especialista ni en topografía ni en software de procesamiento entonces tú puedes adquirir un Phantom 4 RTK que tiene un tema es mejor solamente comprar el Phantom 4 RTK sin la base primero te ahorras un dinero probablemente unos 2 mil dólares y adicionalmente cuando tú pierdes enlace RTK es decir con la base pues pierdes la precisión por tanto en Bogotá y en Colombia tenemos muchas fuentes radioeléctricas de radiofrecuencia en Bogotá hemos tenido grandes problemas con el desenlace de la tecnología RTK del enlace de radio porque hay muchas fuentes de redes de alta tensión tenemos torres de celular tenemos un montón de radiofrecuencia entonces después de un kilómetro yo pierdo el enlace RTK y la única manera que tengo realmente de rescatar mi vuelo es mediante posproceso con el gran problema de que la base que viene de DJI no guarda el dato crudo por tanto yo tengo que tener un equipo base para posprocesar pero si puedo rescatar la información ¿cómo? pues teniendo el PPK el Phantom 4 RTK te graba el archivo crudo el software Galileo PPK te permite procesar el PPK del Phantom 4 RTK ¿cierto? es decir que rescatas la información entonces ¿cuál es la invitación? si tú quieres comprar un Phantom 4 RTK pero solo el equipo pues sería un excelente equipo porque tiene un módulo de doble frecuencia Ublocks y pues ya tienes un Phantom y tienes PPK integrado directamente y lo que necesitas es una base propia sea de una frecuencia o de doble frecuencia o en su defecto utilizar la red de estaciones permanentes de Galinet si está cercana a una de ellas entendiendo que nuestra red de Galinet toda graba a un segundo de intervalo de registro que es ideal precisamente para levantamientos GIS inventarios y procesamientos cinemáticos entonces sería una muy buena recomendación los que no quieran invertir en un Phantom 4 y después comprar el módulo pueden comprar solamente el Phantom 4 RTK porque hemos identificado que la base RTK es pagar más dinero y no se garantizan todos los casos que tengas la señal RTK con la topografía colombiana Gracias Inge el señor Jefferson Castañeda nos pregunta si un equipo en Blit no está certificado por la NOA ¿lo puedo usar para trabajos con el IGAC? En estos momentos no sabemos todos que existe la regulación 643 del 2018 expedida por el Instituto Geográfico Enblit está trabajando en la certificación de las antenas con el International GNS con la IGS con la NOA ¿sí? con la con la NGS la National Geographic Survey sin embargo todavía no está listo entonces tampoco tenemos un tiempo de cuándo va a salir la calibración de los equipos entonces a hoy en estos momentos pues la antena no está calibrada por ende no puedo presentar un reporte para el Instituto Geográfico o Catastro etcétera con los equipos Enblit pero están trabajando la fábrica está trabajando fuertemente en eso hay que entender que cuando yo hago trabajos con drones pues estamos hablando que la ley 643 sobre todo habla de puntos geodécimos de puntos estáticos cuando hablamos del módulo PPK para drones realmente dista mucho de la regulación 643 porque lo que yo estoy es buscando una precisión topográfica no estoy precisamente entregando un reporte geodésico como tal con unos fines completamente diferentes entonces para el tema de los módulos PPK no aplica la calibración de la National Geographic Survey a mí lo que me interesa es poder hacer un procesamiento fotogramétrico obtener una ortofoto de precisión y minimizar o en su defecto eliminar el uso de puntos de control y facilitarme la vida en la logística y en los costos que esto implica en campo gracias ingeniero José Morales nos pregunta si se invierte en un Wintra ¿qué tal funcionará? supongo que nos está preguntando cómo funciona un módulo de un equipo especializado como lo es un Wintra ¿cómo podríamos compararlo con un módulo PPK del que estamos hablando? sí, bueno estamos comparando peras con manzanas Wintra es un dron industrial es un dron dedicado a fotogrametría con cámaras full frame con cámaras de 42 megapíxeles y tiene un módulo de precisión de más de 480 canales belga de la marca Septentri de lo más fino que hay en receptores GNS en el mundo porque ellos han sido abanderados sobre todo para las estaciones Cors Septentri te permiten grabar hasta más de 50 y hasta 100 Hz la marca Septentri es abanderada en el mundo por el tema de los procesos cinemáticos para el tema marítimo el tema de Cors entonces por ende es un módulo primero es un módulo costoso solamente el módulo de PPK de un Wintra vale unos 28 millones de pesos entonces no es comparable ¿por qué? porque evidentemente yo puedo enviar un Wintra a 10 kilómetros de distancia y el módulo PPK me garantiza unas precisiones de un centímetro y de dos centímetros por la calidad del módulo que tiene los módulos que tenemos acá evidentemente también son doble frecuencia son de muy buena calidad pero no serían equivalentes o comparables en tecnología eso hay que decir no lo puedo comparar directamente estoy comparando peras con manzanas ahora bien Wintra tiene un módulo económico un módulo PPK que está lanzando en tal vez a finales de mayo que está que es Emlit que es el Emlit de doble frecuencia y estamos hablando de que Wintra va a tener para aquellos usuarios que no tienen los 30 millones para el módulo vamos a tener una solución de PPK que funciona también muy bien ¿cierto? entonces estamos hablando de que o compras el Porsche o compras un carro de una gama intermedia pero evidentemente me sirven para lo mismo y me ayuda con el bolsillo entonces digamos que no sería la comparación directa vuelvo y digo pero si Wintra en este momento le anticipo a toda la gente que vamos a tener un módulo PPK más económico frente pues a la dinámica económica del mercado Bueno nos preguntan yo creo que ya para cerrar la ronda de preguntas si ya está disponible tanto el módulo L1 como el módulo de doble frecuencia L1-L2 Sí bueno respecto al tema de los tiempos de entrega en estos momentos tenemos algunas unidades de L1 el módulo doble frecuencia todavía no lo tenemos en stock entonces les va a llegar a ustedes unas promociones que estamos armando en conjunto con Wandalin y PPK con Marcos para todos los asistentes del webinar van a tener también una promoción de descuento pues por la fidelidad en los webinars y si tienen interés van a tener un descuento adicional por encima del precio comercial y pensamos que los módulos de doble frecuencia vamos a poder estarlos entregando en unas tres semanas entonces en este momento lo que tenemos es módulo de una frecuencia para Phantom algunas unidades nos quedan pero evidentemente en unas tres semanas ya podemos estar haciendo entregas de los módulos de doble frecuencia y las llaves con el licenciamiento del software Galileo PPK con todas las mejoras gracias ingeniero Julián por apoyarnos en esta ronda de preguntas yo creo que ya para finalizar invitarlos nuevamente a nuestro webinar el día jueves tenemos webinar gratuito de la red Galinet esto es hablando del día jueves 14 de mayo y el próximo sábado sábado 9 de mayo tenemos nuestros habituales webinars de fotogrametría con Pix4D Survey Ingeniero Julián ya para cerrar no sé si quieres dar agradecimientos agradecerles a Marcos a Joao y a todo el equipo técnico de Guandalini PPK nuestros partners próximamente vamos a tener también un webinar sobre el software topográfico Datageosis que también distribuimos para Colombia mediante la alianza estratégica que tenemos con con Guandalini es un software de topografía muy interesante y entonces es un webinar que les estamos anunciando también de un software de topografía súper especial chévere para todos los cálculos agradecerles siempre el apoyo a todo el equipo de Galileo al ingeniero Eliezer a la ingeniera Laura a César a Carlos Abogal absolutamente a todos y a toda la audiencia hoy tuvimos casi un poco más de 200 participantes que es muy importante y bueno que nos sigan en las redes sociales y en los webinars que venimos haciendo permanentemente gracias ingeniero Julián recordarles también que este webinar la grabación la vamos a cargar en nuestro canal de YouTube ya les dejé el enlace aquí en el chat público junto con la presentación que nos hizo Joao gracias nuevamente a todos y hasta una próxima oportunidad gracias a todos Gracias.